El usuario LeroyDespunu es una figura destacada dentro de la comunidad de TikTok, siendo admirado y seguido por muchos por su capacidad para conectar con la audiencia y generar contenido relevante y atractivo, lo que lo ha posicionado como un referente dentro de la plataforma por subir al contenido de vídeos en redes sociales, donde él en Sierra Leona, lugar famoso por la existencia de tribus caníbales, es perseguido por caníbales mientras recorre las tierras y he aquí algunos de sus metrajes. No, no, no. No, no, no. Es una bursa de eso, no? Es una bursa. No, no, no vamos a la basura. Date hace tres días que estamos buscando el resto de nuestros cousins. No, no, no. ¿Ahora qué les dakis? ¿Has pido? ¿Has pido? ¿Dócemente, pido, pido. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡ Premium! Hola fam мне, j'espère que vayáis bien sao por la gasa More similar La famille, Ilois s'est coupé morando Yo como że i'm hay Singer ãy irby la bio ummm ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, por favor! ¡La familia! ¡Slanquí, díteme! ¡No te lo he visto! ¿Y vos? ¿Qué opinas al respecto? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Yo soy continued... ... para Crónica Del Proyecto ... y espero que les haya gustado. ¡CHAU!